vídeo de danny bowie así es al fin llegó el día que vamos a continuar con esta saga muy vergosa de películas es una saga de mierda a ver residen en ultra tumba reseña ultra errores argumentales racing devil 4 a ver la reseña de danny bowie vamos a ver cómo se podrán y voy a ganar esta película se pondrá como loquita yo apenas la recuerdo sea recuerdo creo que llegando al final apareció un barco no aparecía allí y valentine también creo que aparecía con una especie de bicho acá sí sí ahí estoy recordando esta película es una porroca es como que se mete un bajo de presupuesto en esta película pero bueno que eso ya tenemos vamos a ver a ver esta película no más con esta película la reseña de danny bowie que ya estoy como loquita así que vamos a sacar anotaciones ponemos en grande amigos y vamos a ver a un talibó que seguramente se va a indignar mucho esta película no porque residen en el 4 alguien la recuerda yo un poco y nada chabón me acuerdo que no sé los argumentos eran malísimos allá a partir de a 3 para mí murió toda esta saga de películas podemos play no más vamos por allá estaba yo el otro día dando la bienvenida a raccoon city cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de resident evil ultra tumba la historia empieza enseñándonos un brote del virus usted en la ciudad de tokio y a alis dándonos la chapa con un resumen sobre lo que sucedió en las películas previas no sé por qué ya que la continuidad de esta saga se la pasan por el forro con cada película que pasa recordar los eventos pasados más que favorecer sólo sirve para darnos cuenta de lo mal estructurada que está la saga pero bueno que nos resume todo lo anterior y tal y como prometieron tras matar a isaac's alis se va a la base de hambrella en tokio y junto con un ejército de clones empiezan una guerra contra los soldados obviamente con sus fantasmadas sus acrobacias imposibles el inexistente retroceso de las armas de fuego y todas esas cagadas que tanto abundan en la franquicia todo el presidente whiskers ya fue sustituido por el wesker de toda la vida no les pasa a ustedes que comienza a ver ya esta esta película no y que te pones a pensar cómo carajo llegamos a esto no sea no les pasa eso no les pasa que dicen cómo llegamos a tanta fantasmeadas o sea cómo carajo llegamos a tanto clones de alis por todos lados luchando acá wesker o sea es todo tan cualquiera y recién arranca todo viste en donde cambió la inutilidad por la crueldad hacia sus empleados y en cuanto al conflicto pues ya tenemos los primeros errores empezando por el abandono a la primera alis porque la tipa va a pecho descubierto contra los soldados y evidentemente termina hecha fiambre porque no da abasto y todo esto para que segundos después aparezcan otras tres clones arrasando a dichos soldados y yo me pregunto por qué en vez de ir las cuatro juntas y garantizar el éxito abandonaron a una de ellas a su suerte para que termine mal la conclusión que saco es que paula quería hacernos creer que alis había presentado sola en la base para poco después decirnos y picasteis en realidad era un clon pero no tiene demasiado sentido que dejen sola una de ellas sin ningún motivo otro problema es que encima eso ya pasó al principio de la tercera estábamos en lo mismo una situación donde veíamos una alis y al final resultaba ser un clon entonces ya como que no cuela porque ya sabemos que que algo así puede pasar que esto con una especie de emulación por no sé o sea y esto digamos si bien no es igual es algo parecido y aparte como carajos o sea si anterior había terminado con todos los clones no y que esto y lo otro pero ahora aparece y ya te los matan a casi todos la base está perdida wesker escapa en un helicóptero y luego revienta todo con una bomba y pese a que previamente vimos como uno de los clones podía usar los poderes psíquicos a ninguna se le ocurrió detener el helicóptero o atacar directamente a wesker con ellos es más los poderes sólo los usan una vez y ni siquiera lo hace la alis original y con esto tenemos un fallo argumental desastroso que novedad y es que se suponía que alis era la única persona capaz de soportar el virus t y por lo tanto desarrollar los poderes psíquicos y toda la historia si ahora los clones también pueden usarlos entonces significa que son igual de puras que la original y por lo tanto el proyecto alis de la tercera película habría sido un éxito ya sé que lo dije antes pero el tema de que tenga poderes chabón me molesta tanto se muestra tanto que alis tenga poderes en las películas de racing débil es como como se pasaron por el forro de las pelotas boludo de la saga de los juegos de racing débil pero yo estoy seguro que al guionista a paula no le habrán dicho muchas veces que eso era una gran fantasmeada y que no debería hacerlo pero estoy seguro que que paula habrá dicho no 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 yo quiero mucho a mi esposa y quiero que tenga superpoderes porque la verdad que no 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 me queda o sea estoy seguro que mucha gente le habrá dicho le habrá dicho que no le ponga superpoderes a alis pero el chabón sumamente encaprichado y no hay caso hay gente que es dura pero bueno que va a ser y las películas recientes que tenemos todo a isaac no tendría necesidad de capturar a la protagonista habrían encontrado una forma de controlar a los zombies y no habría hecho para eso me estás diciendo que podían usar los poderes desde el principio y nada de la película previa tenía sentido o es que justo ahora que alis liberó a los clones de repente salen con una sangre igual de pura que la original para así tener poderes es más los propios poderes requieren una inyección especial que te mete una especie de bichitos en la sangre y potenciar las habilidades iónicas si tenían esos recursos en hambre la pudieron haberlos usado en los clones para comprobar su pureza en vez de someterlas a trampas imposibles cada dos por tres que no tenían ningún tipo de sentido en fin como de costumbre las secuelas tirando por la borda todo lo construido y encima te matan a todos los clones de reentrada tipo red de una los primeros 10 minutos de película ya te mataron todos los clones que quedan en el anterior no que encima el anterior terminaba como humedad que épico y un montón de clones guagua guay al final te das cuenta que es pura mierda porque se los deshacen enseguida al principio no por ahí por una cuestión de presupuesto se hace nota que están yo todo esto que no lo mataron enseguida todo para concentrarse una alis y la mierda y la verdad que decisiones de mierdas y las hay no o sea todos aquellos que terminaron hippiados pensando que iba a haber una re batalla con los clones se habrán querido cortar las pelotas igual ya a esta altura creo que poco poco se esperaban algo realmente bueno esta película que curiosamente porque leyendo los comentarios que ustedes me han dejado curiosamente esta saga de películas residente débil ha sido un éxito realmente en taquilla no o sea todas estas películas que cada vez cada vez genera más ingresos yo creo que no sé eso es loquísimo eso no porque uno se piensa dice quién carajo puede ir a ver esta película al cine pero bueno evidentemente si le fue bien en taquilla y siguieron haciendo más películas con más presupuestos y que esto y lo otro entonces porque esta película parece bajo presupuesto pero no es de bajo presupuesto o sea yo al principio dije mal dije que se notaba el falto de presupuesto no no se aparece pero no y eso lo loco no esto una vez más es una cagada solo para hacernos creer durante dos minutos y medio que la primera alis era la de verdad para que luego de morirse viésemos que había más pero me parece un gazapo demasiado grande para causar un impacto y ya lo hicieron antes de para nada de cara a la trama es más la de presión de lo que ya está y esperad que esto solo es el principio porque tras la explosión se mueren todos los clones y justamente la alis original se coló en el helicóptero de wesker y la muy palurda en vez de ejecutarlo de primera se va por las ramas y el villano le pone una inyección que le quita los poderes solo para luego tener una pelea que termina con el helicóptero petando contra una montaña cosa que se veía venir porque macho a quien se le ocurre darse el pisto mientras el helicóptero avanza en línea recta que bueno el sistema del vehículo no es muy fiable tampoco porque en vez de avisar con tiempo que iban a chocar lo hizo cuando ya era inminente pero no pasa nada porque alis sobrevive de alguna manera pese a que ya no está aumentada con el virus t y wesker evidentemente también aunque por ahora se le da por muerto a todo esto si alis se coló en el helicóptero sin que wesker se diera cuenta qué cojones hacía con una jeringuilla en la mano es algún tipo de manía o justamente la cogió en ese momento y casualmente le hizo falta porque tío parece que ya la tenía preparada vale este comienzo ya me parece cierto pero por si fuera poco aquí llegan las solapaciones absurdas que van a tener todas las películas a partir de ahora y es que extinción terminó presentándonos un ejército de clones y una alis con poderes solo para que la palmen todas menos hayan largo y que inmediatamente después pierda dichos poderes o sea que es lo de siempre plantean el futuro de la saga en una dirección pero luego paula cambia de idea y pasa el trapo de cualquier forma pero esto ni siquiera es lo peor porque aunque la conclusión sea cutre por lo menos se molestan en explicar el cambio pero aquí llega lo grave donde cojones está la cura o sea alis peleó con isaac porque necesitaba ir a los laboratorios sacarse sangre y que la reina blanca fabricase una cura para el virus t pero después de mucho esfuerzo consigue matar a isaac le declara la guerra ambrela y se olvida completamente del motivo por el que estuvo luchando así no me jodas paula hay que ser chapucero es más no sólo nunca se vuelve a hablar de la cura es que la reina blanca desaparece de la saga hizo debut en la tercera película y su última aparición fue en la tercera película como si nunca existiera otra incongruencia gravísima es lo del planeta desértico porque macho nos dicen que se secaron los ríos y los lagos que la vegetación se murió y que todo está lleno de polvo y arena y en esta película se pueden ver árboles plantas ríos y un mundo más verde que lo que se fuma el guionista de esta saga porque como de costumbre plantean una cosa se cansan de ella y luego la ignoran sin siquiera molestarse en justificar los cambios porque si cuela cuela y si no me la pela sabéis lo peor de todo que mientras hay gente matándose a estudiar cine para no tener ni una miserable oportunidad en su vida hay otros que no tienen una pizca de talento y tuvieron más oportunidades que ninguno por cierto tal y como cabía esperarlo de los cuervos y demás aves infectadas cae en el olvido y la idea de cambrela observase a alis con los satélites quedó desechada en la tercera película cuando supuestamente reventó un chip con los poderes que mira si puede manipular una máquina que está en la stratosfera perfectamente podía matar a todos los zombies del planeta pero paso sinceramente paso esta saga está rota de principio a fin pero vamos que sólo con ver el prólogo ya hay una cantidad de fallos completamente insostenible seis meses después de la destrucción de la base alis se las apañó para conseguir una avioneta y viajar hasta alaska en busca de la famosa ciudad de arcadia pero en su lugar se encuentra con un paramono desértico como se suponía que debía ser que tiene un montón de avionetas aterrizadas y el helicóptero en el que se fueron sus amigos en la otra película pero justo cuando empezaba a pensar que no quedaba nadie escucha a alguien merodeando y tenemos una escena supuestamente tensa con un screamer innecesario que no sé a dónde quiere llegar porque empezamos con un prólogo que tiene más acción que la hostia y ahora quieres que la gente tenga miedo macho ni te molestes no funcionó las tres primeras veces y no va a funcionar la cuarta por cierto aquí aparecieron unos cuervos y ninguno era zombie y si tenemos en cuenta que la mayoría de la población así como los animales están infectados ya me dirás cómo pueden estar sanos o se tiraron cuatro años y medio en ayunas o estamos ante una nueva cagada argumental posiblemente lo segundo el caso es que la persona que estaba merodeando resultó ser claire pero por culpa de un escarabajo rojo que tiene en el pecho no reconoce a alis y la quiere atacar sin embargo la protagonista se lo quita y descubre que es un aparato de umbrella que más o menos controla su mente porque no le pusieron uno a alis en la segunda película ni puñetera idea cosas de paula y espera a una persona se acuye que no le gustaba el tema de el escarabajo viste o sea como que es re evidente que es una cosa extraña rara aparte como que está apoyada en el pecho de una forma más poronga tiene eso pero bueno eso sí lo puedo ya defender saben por qué porque en la saga de juegos recién débil ese tipo de cosas suele haber o sea vieron la tecnología que hay en el recién débil es un poco loco o sea te hacen buscar cosas que a veces no tienen sentido y algunos aparatos que tampoco no parece tener mucha lógica así que eso lo puedo dejar pasar no sé es como bueno si puedes formar parte pero todo ahí todas esas burradas que acaba de nombrar especialmente digamos una cosa que me hace pensar que tal vez la película la tercera era todo un desierto para aprovechar tal vez alguna moda porque no recuerdo si en esa época habían otras películas que también estaban medio medios en desiertos apocalípticos no creo que sí creo que hay un para una parte de película no había la película esa de grone que tiene una biblia y es ciego pero antes de eso también hay otras películas que aprovechando los desiertos y todo eso así que me hace pensar que tal vez decidieron hacer que la tercera película sea tuvo un desierto por una cuestión de presupuesto y también para aprovecharse de la moda viste de películas apocalípticas en desiertos y pienso eso porque digo a ver vamos a la recién débil 4 te pone entornos llenos de bosques viste de vida y yo decía la cara rota o sea no puede ser y sea me lo ponen acá de fondo mira quién está paula está acá el hombre más pollo de este tipo puede ser el hombre más pollo de toda la existencia no 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 este tipo con lo que hizo con su germu ya creo que es más que suficiente o sea es que me lo imagino imagino la producción y yo quiero que el vino ya tenga poder porque no no se puede ser tan pollo 8 porque no contento con cagarla un millón de veces en lo que va de saga todavía la caga una vez más porque como clare tiene amnesia por culpa del aparato alis le dice que se conocieron en el desierto hace un año y medio y esto sería cierto de no ser por un pequeño detalle y es que al parecer según la sinopsis y los comentarios del director la tercera película sucede cinco años después del brote de raccoon city al inicio de esta dice que pasaron cuatro o sea que los eventos de esta secuela según la cronología de la saga están sucediendo antes que extinción cosa que evidentemente es imposible a quién se supone que le tengo que hacer caso si el guionista de toda la saga es el mismo en fin una vez más las películas solapándose las unas con las otras sin el más mínimo cuidado siguiendo con la trama alis y clare se van en avioneta los ángeles un poco porque sí siguiendo con la trama alis y clare se van en avioneta los ángeles un poco porque sí para encontrar superviviente supongo y se ve cambrela las está observando y esto ya me está poniendo de mala hostia porque primero le ponen cámaras en los ojos a alis luego dicen que desvió la ruta de los satélites más tarde vuelven a observarla después avería el satélite ahora la observan otra vez iros a tomar por el culo me tenéis quemado ya el caso es que clare poco a poco aprende a socializar siempre de dios sobrevolaban los ángeles cuyos edificios por algún motivo siguen ardiendo desde hace sabe dios cuánto tiempo se encuentran a unos supervivientes en la azotea de una prisión entonces alis aterriza la avioneta lo máximo animal en una superficie de lo más reducida y milagrosamente no se mataron en el proceso al parecer los supervivientes creían que alis y clare eran rescatistas de arcadia que habían venido a recogerlos pero para su desgracia no es así entonces la protagonista conoce al grupo porque clare sin necesariamente borde con ellos y de entre todos destacaría a luther que es una suerte de líder y bennett que dejó cierta banda de moteros y ahora actúa como el repelente del grupo los demás se mueren sin mayor importancia quiero decir los demás no tienen mayor importancia y aquí tenemos una sorpresita porque la famosa ciudad de arcadia no era un refugio en alaska sino un carguero que probablemente iba viajando por la costa en busca de supervivientes por eso cuando llegó alis no había nadie el problema es que el edificio está totalmente rodeado de zombies que de alguna manera no pasaron de largo y se fueron acumulando por la zona y del mismo modo lo de ir en avioneta es inviable porque no caben todos y si ya aterrizaron de suerte una vez hacerlo tres o cuatro sería... chavón que trama tan aburrida ¿no? que falta de amor tuvo esta película que falta de carisma que trama tan sumamente aburrida todo lo que está pasando acá si ahora me acuerdo por qué no la recordaba tanto esta película porque es muy chota chavón o sea que están atrapados básicamente a todo esto si arcadia en realidad era un barco moviéndose constantemente ¿por qué había un muerto en una gasolinera de nevada con una libreta que daba toda la información para llegar a la costa de alaska? me estás diciendo que se tiró varios años en el mismo sitio pero justo ahora se movieron y ya puestos qué condenada casualidad que el barquito de todo un planeta para visitar se haya ido justamente a los ángeles es que vamos relación casualidad causalidad perfectamente equilibrada como de costumbre el caso es que como alis quiere volver a ver a burger y los demás quieren salir de esa prisión empiezan a pensar en una forma de salir y más les vale apurar porque al parecer hay una variante de zombies que puede cavar a través del suelo pero no pasa nada porque por suerte para ellos en esa misma cárcel tienen encerrado al tío más indicado para fugarse efectivamente Michael Schofield y mira tú por donde justamente conoce una manera de salir no chavales no lo digo de coña escogieron al mismo actor de Prison Break lo metieron en una celda y es el único que conoce una forma de escaparse me había olvidado de esto ya cuando una película recurre a este tipo de cosas ¿no? de tipo poner un papel de un personaje que sea un papel parecido que haya hecho una serie a hacerlo tipo referencia y traerlo tipo eso eso boludo es que habla de la decadencia que tiene la película chavón o sea que películas chotas hacen eso o desesperadas ¿viste? por tener rating ¿qué es lo siguiente? ¿que aparezca Vin Diesel interpretando un piloto de carreras ilegal muy habilidad para que lo saque a todo gas de la zona? si es que hay que reírse porque esto ya perdió la seriedad hace mucho tiempo vale, bromas aparte con la infinita falta de originalidad que se quiere hacer pasar por una referencia este tío en realidad es Chris Redfield el hermano militar de Claire que a causa de un malentendido se quedó encerrado en una celda durante la evacuación de los presos todos sus compañeros lo dejaron abandonado y el grupito de supervivientes no lo quiso liberar porque piensa que es un asesino y claro, el pobre hombre cuando conoce a Alice está desesperado porque lo saquen de ahí ya que nadie confía en él nadie excepto a Alice que tiene un buen presentimiento y lo libera para que los ayude a salir porque a fin de cuentas tampoco les quedan muchas opciones aunque antes de haber tomado esa decisión descubren que los zombies topo estaban más cerca de lo esperado porque resulta que mientras Alice se iba a duchar el pervertido este quería espiar las escondidas y no tardan en recibir karma instantáneo cuando uno de los zombies consigue colarse y acabar con él entonces una vez no tardan en recibir karma instantáneo cuando uno de los zombies consigue mira esto que hermoso croma metido ahí boludo que efectos de Playstation 2 cuesta verlo ¿no? duele, duele, duele no, si la seriedad de esta película se perdió hace mucho se perdió de que el otro apareció y dijo ¡eh! mi esposa es muy linda quiero que tenga poder si, de que apareció ese todo se fue a la verga ya la saga esta de Resident Evil creo que más bien es verla por el morbo de que desastre están haciendo y si se pueden superar ¿no? en cuanto a desastre que más por la historia verreta que tiene ¿no? sigue colarse y acabar con él entonces una vez matan al bicho comprenden que les queda menos tiempo del imaginado y tienen que apurar la huida y ahora sí que liberan a Chris y volvemos a lo que mencioné hace un rato bueno pues el asunto es que como Claire convenientemente tiene amnesia todavía no se puede saber si Chris es bueno o si en realidad está mintiendo pero cualquiera que haya jugado los juegos sabe que dice la verdad entonces el plan maestro del tipo que siempre termina en una cárcel es el de usar un vehículo blindado que estaba guardado en un garaje por cierto una vez más tenemos una casualidad super casualidosa porque Claire estuvo en Alaska Alice se encontró con ella vino a los ángeles un poco porque sí aterrizaron en la prisión jugándose la vida y mira tú por dónde su hermano desaparecido estaba ahí esperándola como veis un desarrollo de los hechos de lo más natural que no se siente forzado en absoluto una escritura perfecta y ya que estamos vaya inútiles los supervivientes porque se tiraron la hostia de meses viviendo en una cárcel y a nadie se le ocurrió abrir el garaje para ver si había algo útil sea como sea el garaje está sellado y mientras unos intentan abrirlo otros se van a ir a una zona negada de la prisión para coger unas cuantas armas del arsenal o como diría yo una excusa para mantener a los protagonistas entretenidos mientras los secundarios hacen algo útil pero la cosa es peor de lo que parece porque por algún motivo un zombie evolucionado conocido como el verdugo no tenía nada mejor que hacer con su vida que ir precisamente a esa cárcel y liarse a martillazos con la puerta para meterse dentro porque todo el mundo sabe el verdugo ese tiene un aire a Pyramid Head o sea yo no quiero ser mal pensado no quiero pensar de que esta saga se quisieron como chorear ese personaje pero se parece tiene un aire no te digo que es igual porque no es igual ni ahí hay una diferencia pero como camina la altura un poco la vestimenta tiene un aire Pyramid Head de Siren Hill pero también ahí no puedo echarle mucha culpa porque cuántos enemigos hay así en Resident Evil hay unos cuantos enemigos así también en Resident Evil que tienen ese estilo pero bueno sabe que Los Ángeles es una ciudad muy pequeña que por cierto vale que aguanta bien las balas pero Alice tiene una escopeta de monedas con la que más tarde consigue matar al verdugo y no se le ocurrió disparar la quema ropa para que no derribase el portal es que me cago en la hostia parece que quieren complicarse la vida porque ahora tienen que lidiar con el bicharraco y los zombies topo en cualquier caso Alice y Chris se van a la zona negada aguantan la respiración más o menos tres cuartos de hora sin morir ahogados y esta chica que solo dijo dos frases se muere al poco de llegar porque ya sabéis que los personajes secundarios suelen durar poco en estas películas y como no a manos de un zombie capaz de tener emboscadas sin que nadie se dé cuenta porque como de costumbre unas veces son torpes y otras sigilosos más pronto que tarde terminan encerrados en el arsenal y escapan por los conductos de ventilación con un par de armas y algún explosivo porque no fueron también por los conductos en vez de cruzar buceando ni puñetera idea pero la cosa empeoró considerablemente porque el vehículo blindado tenía el motor fuera durante una semana así que Bennett mata al mecánico por algún motivo Claire y Luther no escuchan el disparo pese a que están justo al lado y el tipo se escapa solas en la avioneta dejando a todos atrás entonces el verdugo derriba la puerta se cuelan los infectados el grupo se reúne simultáneamente en la azotea que ya está convenientemente petada de zombies tenemos un tiroteo surrealista como el que más y mientras los demás escapan en un asentro impulsado por un explosivo sin que nadie la palme en el proceso Alice se columpia con un cable en plantar zam mientras vuela por los aires la azotea con todos los zombies que había en ella y sin que se rompa la sujeción del cable gracias a Jesucristo pero esperad que una vez abajo aterriza perfectamente se carga unos cuantos zombies casi revienta a Luther con las monedas que dispara su escopeta y consiguen llegar todos a salvo a la sala de las duchas para fugarse por los túneles zombie que no es una idea muy buena pero dadas las circunstancias no les quedan muchas opciones el problema es que antes de escapar aparece el verdugo se carga al coleguilla de Bennett y tanto Alice como Claire tienen un enfrentamiento contra él en el que pese a disparar decenas de veces ni Luther ni Chris escucharon el escándalo así que las chicas comprueban que el zombie pelean a solas contra él sin que intervenga ningún otro infectado que en el edificio no hay pocos precisamente y al cabo de un rato tal y como dije antes lo matan con las escopetas de monedas que nunca se ve como las recargan pero por algún motivo siempre tienen munición y con esto que hincapié en lo de antes si tan potentes son esas armas ¿por qué no lo mataron cuando intentaba derribar la puerta? mira que puto lío se montó por pasar de todo por cierto tiene huevos que un bicharraco de 2 metros como ese los haya pillado por sorpresa y ya de paso que casualidad que justo coincide la invasión de los zombies topo y la llegada del verdugo todo en el mismo día que aparecen Alice y Claire especialmente con el verdugo que se supone que es un zombie evolucionado creado por Umbrella pero nadie sabe quién lo envió porque llegó justo a esa prisión y absolutamente nada hay que imaginárselo supongo en fin que las chicas se meten en los túneles se reencuentran con los otros dos pero en el último momento aparece un zombie aleatorio y de una manera que todavía no comprendo se las apaña para provocar un derrumbamiento y dejar atrapado a Lucer ni os molestéis en pensar en ello porque es la típica excusa barata para que un personaje se separe del resto lo que pasa que lo hicieron tan mal que de lo absurdo que es le acabas quitando importancia por cierto vale que los nuevos zombies pueden cavar pero joder que bien cavado que está no sabía cómo sacarse de encima de ese pseudo bin diesel no sabía cómo sacarse de encima de ese tipo y dijimos vamos a matarlo así vamos a despacharlo de esta forma y hicieron cualquier cosa chabón cualquier cosa lo que habrá sufrido Dani viendo esta película todo ¿no? ¿dónde está la tierra excedente? porque los túneles ni son pequeños ni tampoco cortos y sin embargo hay espacio de sobra bifurcaciones y la de Dios tras esto los que todavía quedan vivos se van hacia Arcadia en una balsa motorizada convenientemente accesible pero una vez allí no ven a nadie solo la avioneta estrellada de Bennett así que al poco de investigar comprueban que el supuesto refugio no era más que una farsa de Umbrella para atraer supervivientes y así capturarlos y es entonces cuando Claire recupera la memoria y les cuenta que cuando fueron a Alaska fueron interceptados por las tropas de Umbrella pero que cuando la iban a capturar consiguió librarse irónico porque si el aparatito ese puede controlar la mente de las personas bien que pudieron ordenarle que diese la vuelta o algo y ya de paso que se haya tirado un año y medio en el mismo sitio hasta que Alice la encontró sin que nadie de Umbrella hubiese cubierto el perímetro también es conveniente de cojones pero en cualquier caso encuentran un montón de humanos encerrados en unas cápsulas entre ellos a Burger y al poco rato Alice se queda aislada en una habitación en la que la estaban esperando Wesker y Bennett infectado que ahora trabaja para él y como ya tiene pasado esta es una de esas escenas petadas de fallos el primero es que en una sala completamente blanca Bennett haya podido aparecer por detrás de estilo de negro sin que Alice se diese cuenta el segundo es exactamente lo mismo pero con los hermanos Redfield apareciendo detrás de Wesker lo cual es todavía peor porque de alguna manera atravesaron un pasillo secreto en un barco que no conocen y rodearon toda la sala vamos a decir que sí creérnoslo luego está lo de que al principio Alice no se hubiese asegurado de buscar el cuerpo de Wesker porque claro petan en el helicóptero sobrevive la protagonista y se pira sin averiguar si el villano también murió hasta ahora se podía pensar que lo había hecho porque es de sentido común pero está claro que no lo hizo y digo yo que si Alice sigue viva siendo una humana Wesker al estar aumentado tiene muchas más probabilidades pues nada otra conveniencia para que el malo tenga su pelea final el siguiente problema es que una vez más Ambrella cambia de objetivo sin ningún tipo de control porque al principio querían Alice para usarla como arma bioorgánica luego querían su sangre para crear un suero capaz de domesticar zombies y usarlos como mano de obra y ahora como Wesker se inyectó el virus T se la quiere comer porque ella es inmune y él está luchando constantemente contra el virus para que no se apodere de su cuerpo por eso secuestra a humanos para comérselos mantener a raya el virus y así poder explotar sus habilidades ¿por qué no se come a los clones? pues yo que sé pregúntaselo si quieres pero esto es lo de siempre cada dos por tres cambian de objetivos y pretenden que hagamos como que todo está correcto y esperad que en venganza y el capítulo final es incluso peor otro gazapo es que mientras Wesker pelea contra los hermanos Redfield Alice se queda gilipollada hasta que los encierran unas cápsulas entonces sí que espabila y también pelea pero el mismo Wesker que hace medio minuto estaba esquivando balas a lo Matrix no es capaz de esquivar ni un solo ataque de Alice por lo tanto termina siendo superado Burger aparece sin que nadie se entere para ayudar a la protagonista y al final consiguen reventar al villano y encerrar a Bennett en el barco y ya para terminar con este despropósito me parece lamentable que el presidente de Umbrella esté en un barco de la corporación y no haya ni un solo soldado vigilando y del mismo modo no termino de entender cómo puede tener varios perros zombi amaestrados cuando ya se vio previamente que eran incapaces de domesticar a los infectados ¿no se suponía que necesitaban alimentarse constantemente y no hacían distinciones? y no me digáis que no lo atacan porque él está infectado con el virus porque en las películas previas Alice también lo estaba y bien que iban a por ella y lo mismo pasó con Oliveira, Peyton el borracho ultrapoderoso y todos los personajes infectados así que nada sea cual sea la respuesta es un fallo lo único bueno de esta parte son las escenas de acción que dentro de lo que cabe por lo menos entretienen pero su cohesión y narrativa son terribles en cualquier caso Wesker es como una puñetera cucaracha y no hay manera de matarlo así que se come a Bennett escapa con un helicóptero y supongo que también se cambió de ropa porque pasó de tenerla toda ensangrentada a estar perfectamente pero sorpresa porque todo esto ya estaba planeado ya que Alice dejó una bomba en el vehículo para reventarlo una vez despegara cargándose así definitivamente a Albert Wesker dudo mucho que en la siguiente película aparezca sin ningún tipo de explicación esas cosas no pasan en esta saga en fin que los protagonistas ganaron pudieron es que es verdad aparece como si nada creo que nunca explican ya me había olvidado de que Alice le ponía una bomba a Wesker y lo hacía volar en mil pedazos pero después sí aparece como si nada y creo que nunca explican eso creo que nunca explican eso ya lo veremos después ah y acá viene la parte que les digo que sí recordaba recordaba así el barco gigante con gente vestida de blanco todo eso sí dentro de liberar a todos los civiles capturados pero antes de poder darse un respiro aparecen decenas de helicópteros de Umbrella y entre ellos está Jill Valentine con uno de esos escarabajos rojos que contaban en la mente ah y Luther sigue vivo así que su aparición en venganza por lo menos está justificada ah el video este vale pues a partir de aquí empieza oficialmente no como la de cierto tipo con gafas de sol vale pues a partir de aquí empieza oficialmente la peor etapa de las adaptaciones de Resident Evil así que si lo visto hasta ahora os parecía patético después de las siguientes películas os van a parecer obras sin embargo la entrega de Ultratumba no es que se quede corta tampoco como de costumbre la sola pasión entre películas es tan exagerada que me cuesta creer que compartan al mismo guionista pero tal y como vimos al principio se pasan por el forro todo lo establecido anteriormente como que la reina blanca iba a sintetizar una cura con la sangre de Alice y aquí se ignora por completo que el planeta era un desierto sin vegetación ni ríos y ahora está perfectamente los cambios constantes entre Alice siendo observada para que luego se libere y que sea observada de nuevo sin ningún patrón lógico la omisión de los cuervos y cualquier otra ave infectada que visto lo visto deberían estar esparcidas por todo el planeta le dan poderes a Alice para quitárselos al inicio de la película nos enseñan un ejército de clones para despacharlos igual de rápido y por último están los constantes cambios de planes de Umbrella siguiendo unos objetivos en concreto para luego sustituirlos radicalmente por otros es tan nefasta la continuidad de esta saga que nunca entenderé como Paula puede sentirse orgulloso de lo que hace porque es un desastre tras desastre tras desastre toda la saga sepultándose en un pozo sin fondo afortunadamente las escenas de acción son las únicas salvables no pero sabemos lo que le pasa a Paula Paula está encajetado con su germu y Paula es capaz de hacer todo por ella y literalmente la transforma en una heroína una superhéroe lo que pasa que al hacer eso todo el peso de la película se va al carajo porque digamos si la protagonista tiene esos poderes mentales y psíquicos como tienen que ser los enemigos o sea digamos para equilibrar eso y todo se va a la mierda todo pierde sentido todo es una mierda o sea lo que pasa es que no no hay forma de hacerlo entrar en razón el chabón el chabón está como loquita está ahí encajetado viste no se lo puede sacar o sea el único que piensa es en su mujer y evidentemente mira el desastre que hizo cualquier cosa listas de hecho son todo lo contrario fantasmadas sin ningún tipo de lógica pero por lo menos se pueden ver ya que hasta ahora había tanto corte que no te enterabas de nada en cambio aquí a costa de abusar de la cámara lenta consiguieron darnos algo que no te marea y por lo menos te permite saber qué pasa pero no se acostumbréis porque las siguientes vuelven al frenetismo absurdo en cuanto al balance de acción y terror estamos ante el metraje más desequilibrado de todos porque empezamos con un prólogo al más puro estilo Matrix tenemos infinidad de momentos de puro tiroteo pero de vez en cuando nos cuelan screamers gratuitos y escenas en donde se supone que nos tenemos que asustar y como ya dije en las otras tres reseñas esta mezcla no queda bien en absoluto es más el intento fallido por dar miedo acaba resultando patético por lo mucho que desentona con el ritmo general de la película pero mira Paula lo intentó en las seis entregas y solo funcionó relativamente bien en la primera entre muchas comillas a partir de ahí se fue a pique y hablando de ir a pique quitando el inicio y el final el nudo de la historia es bastante lento y monótono no sé si se les fue todo el presupuesto en la batalla inicial o si no supieron darnos una trama más interesante pero entre los viajecitos de Alice y el tiempo que estuvo atrapada en la prisión se me hizo bastante pesado si os digo la verdad para sorpresa de nadie las conveniencias y casualidades vuelven a ser el sustento principal de la película pero esta vez incluso más exagerado que antes como por ejemplo el reencuentro casi milagroso entre Claire y su hermano haciendo que se tire un año y medio sola en Alaska solo para que Alice la encuentre y se la lleve convenientemente a Los Ángeles que Arcadia esté de paso justamente en esa ciudad que los zombies topo y el verdugo se hayan obsesionado con la prisión cuando la ciudad es enorme el derrumbamiento chapucero para dejar a Lucer atrás o los famosos zombies pillando por sorpresa o siendo torpes y ruidosos según le conviene a la trama por si esto fuera poco hay infinidad de fallos menores en cada escena y las conexiones entre cada fragmento son como poco lamentables recurriendo a incoherencias o justificaciones cutres para todo la protagonista pese a que ya no tiene los poderes ni el virus T sigue teniendo unas habilidades absurdas y siendo prácticamente invencible siempre que le conviene a la trama claro porque esta mujer oscila entre ser torpe o absolutamente implacable y ya si le das unas escopetas que se recargan solas pues todavía peor Claire es una especie de Alice 2.0 pero más gratuita porque hasta donde yo sé ni tuvo entrenamiento en el combate ni tampoco es una aumentada pero bueno las fantasmadas suceden con todos los personajes así que ni me molesto en profundizar y hablando de personajes es descaradísima la forma en la que Paula desperdicia todos menos a la protagonista que curiosamente su esposa en la vida real que casualidad ¿no? porque aparte de todos menos a la protagonista que curiosa acá acá ¿qué pensará Paula? ¿no? acá dice está diciendo acá estoy con mi esposa la que tiene superpoderes en la película de Cinevi ¿qué pensará no? acá Paula 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 Chabón ¿eh? que pochera amigo que pochera su esposa en la vida real que casualidad ¿no? porque aparte de Alice los demás tienen una participación mínima siendo Luther, Benedict y Claire los más salvables y los demás personajes casi anónimos siendo poco más que carnada pero eso no es todo porque por ejemplo Angela desapareció definitivamente de la saga la reina blanca también a Burger no la volvemos a ver y a Chris tampoco que en este último caso es especialmente grave porque desaparece sin más y no se le vuelva a mencionar nunca y esperad a ver venganza porque ya aparece nada Leon y Barry y son poco más que unos extras y del capítulo final prefiero no decir nada pero ya hablaremos de eso cuando toque en cuanto a Wesker es el típico villano genérico sin personalidad en la próxima aparece Leon ¿no? cuando aparece Leon ¿no? lo que hicieron con Leon amigo que falta de respeto que falta de seriedad a Leon a un personaje tan querido en los videojuegos lo que hicieron con él acá ¿cómo lo meten? ¿cómo aparece como si nada? ¿cómo lo meten ahí sin ningún contexto de nada? que es increíble que para colmo se copia de Danny Boe porque yo no quiero insinuar nada pero lo de llevar gafas de sol lo inventé yo cualquier foto previa al 96 de alguien usando estas gafas es puro photoshop aunque eso sí por muy genérico que sea Wesker siempre será mejor que su versión contraproducente de extinción que solo entorpecía a Umbrella sin ningún motivo ah y el verdugo aunque parecía un poco de gratis no estuvo mal Resident Evil Ultratumba exceptuando la primera podría haber sido la mejor entrega de la saga no por ser buena sino por ser la menos mala ya que todo lo demás es auténtica basura cinematográfica el problema es que las inconsistencias argumentales la desaparición ridícula de personajes la inmensa cantidad de errores y las solapaciones con entregas previas y posteriores son a mi parecer imperdonables y por mucho que haya mejorado un par de detalles sigue siendo un producto mediocre de un director mediocre que no sabe aprovechar el potencial que tiene entre manos por lo tanto lo que pudo ser una adaptación brutal se queda en un episodio más de la decadencia de Resident Evil en el cine y si y bueno pasa que el director el director es el mismo que el protagonista ¿no? en esta película debe estar muy es un hombre muy enamorado eso de lo que pasa es un hombre muy enamorado y comete errores hay que perdonarlo ¿no? y se chupa una boronga directamente joder no puedo evitar llorar cuando Alberto Huizca se puso de pie y le dijo a Cristian y a Clara a Campo Rojo que él era el residente maléfico definitivamente Paula pensó en todo ¿cómo lo quita? solo una gran corrección Paul Anderson si sabe dar cátedra de cine o sea nos enseñó lo que no hay que hacer en el cine totalmente totalmente o sea no hay nada que decir Resident Evil la saga de películas que no funciona como saga de películas totalmente pero eso es por culpa del director del guionista todo el guion de estas películas ahí es tan nefasto todo pero bueno amigos nos queda ya la quinta y sexta así que vamos tranquilos pero vieron poquito a poquito y ya estamos en la recta final bueno bien se quedan las dos vergas finales las dos porongas atómicas los dos hongos más venosos que vamos a ver y quiero ver eso porque quiero ver cómo se indigna Danny Wuwe y creo que vamos a disfrutar muchísimo el próximo video y el otro así que nada más que decir amigos épico todo esto como siempre el próximo video